Y hablando de tours a nivel Latam amigos, este 2025 en mayo va a estar el Jinguar en Brasil amigos, ya saben que eso como tal a nosotros no nos da chance, no nos da chance de llegar, de estar o lo que tú quieras, pero eso abre las posibilidades de que el Jinguar pueda estar en otros países de Latam. También es cierto que no, hay muchos actores y hay muchos tours que han llegado a Brasil nada más y solamente se han quedado ahí y de ahí se han regresado, o sea no han pisado otros países, entonces pues nada más está como una posibilidad. Y yo simplemente lo traigo y lo comparto para la gente que pueda ir, que esté relativamente cerca, pues vaya a ver al Jinguar y también justo para que pues vayan programándose pues ustedes, para que vayan ahí teniendo su guardadito. Pero definitivamente este 2024 hubo bastantes eventos de Boys Love en Latam, pero yo creo que a partir del siguiente año ya se van a estar pues normalizando dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al final del día pues estamos hablando de que hay que cruzar el planeta para poder tener este tipo de eventos, así que cada semana pues no va a haber, pero sí como va a haber como una tendencia en alza, ¿no? De más y más eventos en general, entonces pues nada amigos, nada, ustedes ya vayan haciendo su guardadito si a ustedes les interesa conocer a sus actores de Biel favoritos.